La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a siete años contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Ramos fue sentenciado por promover grupos armados ilegales. Con la decisión, la Corte dejó en firme la condena que Ramos deberá cumplir en una cárcel, ya que se le negó el beneficio de libertad condicional o prisión domiciliaria. La Corte señaló que quedó demostrado además que recibió apoyo económico de paramilitares para sus aspiraciones al Senado y a la Gobernación.